Y que viva Nicaragua Que viva Escelí Y donde está la gente que le va al Real Escelí esa noche Y cuántos se sienten orgullosos de ser nicaragüenses Ahora sí Vengo y les pregunto ¿Cuántos quieren ver bailar a la chinita? ¿Cuántos quieren ver bailar a la chinita? ¿Cuántos quieren ver bailar a la chinita? Y ahora les pregunto ¿Cuántos quieren ver bailar a Chaparrita Terremoto? ¿Cuántos quieren ver bailar a Chaparrita Terremoto? ¿Cuántos quieren ver bailar a Chaparrita Terremoto? Ahora voy con las chicas Vamos a complacer a las mujeres ¿Cuántas quieren ver y bailar? ¡Ahomar! ¿Cuántas quieren ver y bailar? Ok chicas, escuchen bien ¿Cuántas quieren ver y bailar a Oscarito? ¿Cuántas quieren ver y bailar? ¡Eso! Bueno mi gente de este league Nuevamente les pregunto A las chicas, a los chicos Y a los more ¿Cuántos quieren ver bailar a Fred? ¡La mera G! ¡Gracias! 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 ¿Y vos cómo la veo, Marcito? En Llamarada, diga. Puro fuego, ¿verdad? Puro fuego, necesitas los bomberos. Le voy a decir Lava Girl. ¿Alguna vez has comido enchiladas del norte? Sí. Sí, sí. Así de hermosa. Hermosa y grandota. Así, así. Así, así, como este tamaño. Así, rosota. ¿Te comerías esas enchiladas de la Natalia? ¿Cuántas veces al día? ¿Te la comerías? ¿Cuántas veces al día? Por lo menos unas cuatro veces. Sí. ¿Oye? Un almuerzo y el postre. Así. ¿Harías tu novia un filete así? ¿Le pedirías que es para tu novia? ¿Te casarías con ella? No. ¿Tendrías hijos con ella? Posiblemente. Posiblemente. Baby, ¿vos sos? Soltera, casa, divorciate, búsqueda, pure la vida, trae, eliminó otra cosita de la vida, yo no sé. Casa. ¡Casa! ¡Decepcional! Sí, espérate, que le quiero preguntar. Tu marido no es celoso, ¿verdad? Es que yo le di el anillo primero. ¿Vos? Yo se lo di primero. ¿Vos le diste el anillo a él? Le di el anillo primero. Espérate, 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 espérate. Ella le dio el anillo a él primero. Entonces, como le diste el anillo, se enamoró. Se enamoró perdidamente. Se enamoró. Bien enamorado. Se enamoró de su anillo, dice. Lo bueno. Debe ser bien comprensivo él. Debe ser bien comprensivo. Debe ser demasiado comprensivo. Comprenchivo. Sí, comprenchivo, perdón, comprensivo. Baby, ¿cómo se llama tu marido? O con la letra que comienza el nombre. Kevin Anthony Strickland. Kevin Anthony, música romántica, loco. ¿De dónde es él? ¿De aquí del norte, de este lío? ¿Dónde está él? Americano, un negro bien rico. Es americano. Sí, se lo voy a decir en español. Hello, Kevin. Aquí está tu jaña. Con sus grandes enchiladas. Bailando aquí en el multiuso, en este lío. Ella dice que te ama. Y te respeta. A su manera. Pero te ama. Te guarda. Ya sabes por qué te guarda. No te guarda el mundo. Dice que sos negrito como la noche, del color carbón. Pero que le encantas. Y te quiero decir unas palabras. Desde acá, desde el lío. Para que no te enojes. Don't make me feel angry. Amorcito rico. Amorcito mío. Ese chocolate solamente es mío. Yo presiento, yo presiento que el negrito Kevin está feliz. Sí, ahorita está aquí brinca de felicidad. Vive sonriente, Kevin. De oreja a oreja, esa sonrisa parece guasón. Ahorita debe estar en la casa, viendo el Facebook. Y como no habla español, debe estar diciendo. What the hell is going on there? ¿Qué demonios está pasando allá que no entiendo? No te preocupes, que Tujanya está rezando con nosotros aquí en la tarima. Vení, vení, vení. Aquí. Observa, Kevin. ¿Cómo baila tu señora? Con mucho respeto y con mucho amor. ¡Vámonos! Dios mío. Dios mío. ¡A la visión, Kevin! Todo es tuyo, Kevin. Kevin. Carboncito. Negrito, color noche. Dios mío. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Las dioses! Juliana, 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 Juliana. ¡Rácata! Jorecito, Kevin. Pachas Gerardo, Kevin. Kevin la ama. Sabemos por qué la ama. Rácata, rácata, rácata. y el negrito, el todo negrito y los ojos se le ponen blancos la señora pelo rojo de Lechugar, mami Dios mío Rá-cata, rá-cata cuidado se le desencaja algo, mami cuidado se le desacomoda algo por dentro Dios mío Dios mío Rá-cata Rá-cata Dios mío Rá-cata, rá-cata, rá-cata Rá-cata, 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 rá-cata Dios mío venga para acá, sugar mami ¿cómo se llama usted, señora pelo de fuego? Rosy ¿cómo, cómo? Rosy Rosy Dígame la verdad, ¿cuántos años tiene usted? 5-4 54 Sí, pero parece o no parece el 54 Dale, Oscar No, 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 yo pensé que era más joven Pensaba que era más joven Sí, definitivamente ¿Será por el cabello? ¿Será por el cabello? Sí Me recuerda a Lava Girl ¿Cómo la mirar, Robinson? ¿Cómo la mirar? Espera, te vamos a seguir preguntando Carranza ¿Cómo la ves, Carranza? Vos que estás más cerca de su edad ¿Cuántos años dijo que tenía? 54, dice Pues por ella pensaba yo también Se ve bien hace 54 57, 58 Le quiero preguntar a alguien que sabe de estos temas Acercame en el micrófono, Robinson, por favor Robinson ¿Cómo ves a doña Rose de 54? Felicidades Felicidades Felicidades, dice Robinson ¿Cómo ve a Robinson usted? ¿Cómo mira a Robinson? ¿Cómo lo ve? Excelente, excelente ¿Excelente? Excelente ¿Excelente, China? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Eso, Robin, eso, Robin ¿Y vos cómo la ves, Omar? Excelente, me gusta su actitud ¿Te gusta? Vive su vida feliz, alegre Ella vive feliz Alegre Me encanta su cabello Se parece a Karol G Me recuerda Es azul Me recuerda a Karol G ¿Usted es? Soltera, casada, divorciada, divorciada, por el avivio, a traer, limita, tracos y tararela, minera, yo no sé ¿Cómo? No, no, no se me trabe ¿Cómo? La está dudando ¿Qué es usted? Soltera, casada, divorciada, divorciada, por el avivio, a traer, limita, tracos y tararela, minera, yo no sé ¡Soltera! ¡Soltera! Alguien va a colorar esta noche Yo lo presiento ¿Faltó qué? Falta un hombre en el escenario ¿Crees vos que falta un hombre? ¿Y vos sos ese hombre? Aquí está, güey Dios mío, Dios mío A ver ¿Cómo le gustan los hombres? ¿Mayores o menores? ¡Menores! ¡Colágeno, colágeno, colágeno! Dios mío ¡Juego! Va a caer un asteroide con un pedazo de la luna y un cometa aquí en este libro Describa a ese menor A ese colágeno Que a usted la pone tetelque Que la pone kikisque Que la pone llamarada Que la pone lechosa Que la pone espesa como el tigüilote ¿Suave? ¿Cómo le gusta? Dígalo, descríbalo ¡No le entendí! Dejen escucharla Espere que ella no escucha ¡Ey, muchachos! Es que ella no escucha bien Porque están sonando Y aquí hay mucho eco Voy de nuevo Describa Cómo le gustan los jóvenes Guapos Altos Machos O verdes ¡Echale! Ojo verde Ojo verde Ruso 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 Alemania Suizo Suave Suave No me le toque música de la sonora Que se va a acordar de su fiesta De juventud ¿Hay alguien allá abajo O aquí arriba en la tarima Que a usted le guste? ¿Allá abajo O aquí en la tarima? ¡Ey, muchachos! ¡Ey, muchachos! Esta vez ¿Quién? ¡Él! ¡Él! ¡Omarcito! ¡Ey, muchachos! 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 Encontraste una sugar mommy Solo amor coronaba Ahora coronaste una señora rica y soñada Chachos Ok, tranquila Música romántica, por favor Necesito que me le diga un piropo, Omar Dele Nosotros sabemos que usted es una mujer de experiencia ¿Usted es la que va a decir el piropo? ¿Usted le va a decir un piropo? Amor, desde que te vi me encantaste Me gustas mucho Tu mirada Música Música Omar Esperate, esperate Omar, te quiero hacer una pregunta ¿Le harías swing con una señorona así? ¿Sí o no? No Bueno, no me gustan mayores Están en tu charco, Omar Pero sí, podría ir a bailar a la teneo Por ahí unas piecitas de baile ¿Le haría racata racata? ¿Y usted le bailaría a Omar? ¿Sí? El turul, el turul, el turul El turul, el turul, el turul, chavalo Calentámonos, calentámonos Calentámonos Mano, mano atrás Mano atrás Depáratelo, vámonos No Dios mío Qué gran poder Qué gran poder Dios, eso es tuyo Toma tu almohada rugada Toma tu almohada bajada Toma tu rentregada Toma, 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 toma Toma Ya estoy viendo que a Omar Le vamos a decir el planchador ¿Por qué? Se lo dejo de tarea Ok ¿Le quiere dar un besito a Omar? ¿Cómo, cómo? ¿Le quiere dar un besito? Claro Mire Se lo puede dar En la frente En la mollera En el cachete En el cuello O en el pecho ¿Cómo, cómo? En la mejilla En el cachete Vivo, cucón Vale Sonadito, sonadito A ese lado Sonadito, sonadito Ese era el cachete Mira qué bonito Te dejó tu marquilla Lo que no sé si fue Si fueron los labios O el pelo El que le dejó la marca a Roma Está lista para bailar, sugar mami ¿Esto? Está lista para bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Con Iliana Con Iliana Juliana, Juliana, Juliana 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 Juliana, 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 Juliana Juliana, 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 Juliana Juliana, 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 Juliana Juliana, Juliana, Juliana ¿Cómo te gustan los hombres? Esto se va a poner interesante. ¿Cómo te gustan? Amor, yo no escojo barro parejo. ¿Es una moto cierre este chavala? Se nota, se nota. ¿Una moto qué? ¿Quieren hacer papá a huevo? ¿Piliche, a tarima? Dime, dime. Pero cuando lo hicimos no lo hiciste a huevo. Dios mío. ¿Piliche? Sí. Música romántica, por favor. Ok. Música romántica. Vólveme a conquistar. Provocá que me haga cargo de esa chavala. De Francis. Dale, baby, coroname por segunda vez. Decime un piropo. El cielo es azul. La noche es negra. Dile a tu mamá que si quieres ser mi suegra. Por eso está la niña, me campaneó. Música romántica, uno más, uno más, música, está bonito. Hola mamá, hasta ahí en Miami. Doña Francis, dice que se va a llamar Francis y que quiere que sea su abuela y suegra. Uno más, baby. Bomba, bomba, cuete, cuete Agáchate que esta temba se te mete Estás a un paso de enamorar a Fred Ya la está pensando él, ya está pensando en el segundo nombre de la niña Estoy pensando en hacerme cargo de la Francis y de ella ¿Te gustaría regalarle un baile al futuro papá de tu hija? Claro ¿Alguna vez te ha bailado una embarazada? Nunca me ha bailado una pancilla Hoy va a ser la primera vez Siempre hay una primera vez, mi amor Chocho por ocho Dios mío Todo eso es tuyo Con todo y niña Todo eso es tuyo Dios mío Chocho Eso mujer Almohada para ti Almohada para ti Se te repita algo Fred No sé qué sentiste más Si la almohada Si el cuchumo O la panza Sentí el cojín Sentí la almohada Sentí a la niña Sentí el ombligo salido Sentí todo Todo lo sentí ¿Y qué fue lo que te gustó más de todo eso? Si parecía que estaba lavando Lavando paila Con un pastel de aluminio ¿Qué fue lo que te gustó más de todo eso? ¿Qué te gustó más de todo eso? La pancilla Si querés otro Yo lo bailo, mi amor No hay paia O se le acalambras Te le acalambras Te le acalambras Te le acalambras Te me acalambras ¿Yo? No, yo no No te tengo miedo Ah, pues siéntese a mí otra vez, por favor Otra vez, mujer ¡Soltate más! ¡Dios mío! ¡Eso! ¡Ay, Dios! ¡Le vas a sacar a la niña! ¡Choque! ¡Que la se bailes! Esta panzona Si me dejó Bien mayugado Bien mayugado Sí, me desacomodó todo Me puse el otro Encima de la que ando Viene el beso entonces Bien ganado Y anda por la tierra Mira ahí la carita No hay que hacer Esta panzona Es de armas tomar Mi respeto Mi respeto Le podés dar un beso En la mollera En la frente En el cachete En el cuello O en el pecho En el ombligo En el ombligo En el ombligo Está desbloqueado el beso en el ombligo El diablo Sí, ¿qué dice el público? El diablo Que sí El público dice que sí Dios mío Pásame el silbio El diablo ¿Qué es o no? El silbio El silbio El silbio Fred, la próxima vez Resurate Dios mío ¿Qué sabor tiene el ombligo de Fred? Ese ombligo peludo Y sudado ¿Qué sabor tiene? Dice, ¿qué sabor? No me fijo en eso, mi amor ¿Qué sabor tiene? ¿A qué sabe? Rico, feo, salado Amarguín, dulce Te le di un beso Y no te lo lengüeteé ¿Estás lista para bailar, panzona? ¿Qué sí está lista para bailar? ¿Estás lista para bailar? ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos para la panzona! ¡Dale baby, suéltate baby! ¡Sí, sí, se parece a alguien nuevo! ¡No hay que preguntar nada! ¡Transformación, muchachos! ¡Toma baby, ponete estas gafas! ¡Te ves rica y soñada, flaca, con tu pantalón 5, 6! ¿El hermano de quién? ¿Se le repinta algo? ¡Yo lo vi, tú lo viste este día bien! ¡Preséntense, chicas, por favor! ¡Yo me llamo, para todas ustedes, Rachel! ¡Qué perra! ¡Por favor, baby! ¡Para todas estas lichas, lo...! ¡Para todas ustedes, yo soy... ¡Nahome! ¡Me preocupa, Omar! ¡Cada vez le sale más natural! ¡Natural! ¡Esperate! ¡Y yo soy! ¡Dashanda! ¡No falta uno ahí, no falta uno! ¡Eh! ¡La canción de... ¡La canción de La Tusa! ¡Y vos, cómo te llamas, camarógrafa! ¡Cassandra! ¡Ese no! ¡Pero decirlo como... ¡Decirlo más fino, baby! ¡Decir Cassandra otra vez! ¡Cassandra! ¡Ay, ay, ay! ¡Esperate! ¡Qué grandota que somos! Fíjate que está rica y soñada, así, toda flaca como la Rachel. ¿Cómo te llamas, baby? ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Rácata! ¡Rácata! ¡Campana de Belén! ¡Campana de Belén! ¿Cuántos años tenés, Elizabeth? ¿Cuántos años tenés? ¡Ventidós! ¡Ventidós años! ¡Baby, baby! ¡No le hagas para adelante! ¡Que me traumas! ¡Despacito! ¿Cómo ves esos 22 años? Yo pensé que tenía como 27. ¡Dios mío! ¡Y Spink! ¡Spink! 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 ¿Y vos cómo la ves? Charlotte. ¡Demasiado perrísima! ¡Sí, verdad! ¡Hacé la cara, la carita! ¡Hacéla de nuevo! ¡Hacéla de nuevo como le hiciste así! ¡Le hace como la Rachel! ¡Le hace igualito a la Rachel cuando se presenta! ¿Y vos cómo la ves, Naomi? ¡Como de 30! ¡Como de 30! ¿Muy cómo? ¡Como de 30! ¡Como de 30! Oíla, Naomi, que parece de 30 años, dice... ¡No, mi amor! ¡Tengo 22 años! ¡Yo! ¡Difred! ¡Yo veo que es como del tamaño del manaque! ¡Así! ¡Sí! ¡Es del tamaño del manaque! ¡Yo creo que sí! ¿Qué se hizo, el mansito? ¡El mansito, vení! ¡El mansito, vení! ¡Rapidito! Solo queremos ver si son del mismo tamaño, que se dan un aire, vos! ¡Mira! Si al mansito le pones el pelo hasta aquí, en rubio, se vería así. ¡Vení! ¡Son gemelos, el mansito y él! ¡Oye, vení, vení, el mansito, ponétela para ahí! ¡Está talla, está talla, está talla! ¡Sí, sí! ¡Está tallado! ¡Dios! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Baby! ¡Vos sos! ¡Soltera casada y divorciada y busqueda por ir a la vida astral y viendo otra cosita rara, pinera, yo no sé! ¡Soltera! 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 ¡Sí! ¡Soltera! Tengo el presentimiento de que va a coronar uno de Cota Azul esta noche. ¡Ja! ¡Ja! ¿Por qué se ríe Omar? Omar se está riendo cuando dice que va a coronar. Esa risa es de nervio. ¡Eh! ¿Cómo es ese hombre que te pone chifre, que te pone tetelque, que te pone guiquisque, que te pone llamarada, que te pone así lechosa, espesa como el tibuilote? Es un chavalo flaquito, que vean del pelo, color cenizo. ¡Dios! 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 ¿Ustedes saben quién es? ¡Dios! ¿Quién es? Vamos a ver si el público tiene razón. Espérense. ¿Cómo se llama el chico que te gusta? ¡Oscarito! ¡Oscarito! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! ¡Eh! ¡Sí! Música suave, por favor. Es que soy Uki Man. Espérate. Ya perdí la cuenta. Sí, ya te tocaba, ya te tocaba, baby. Decímele un piropo picante, un piropo violento, Dase. Si quieres ser doctor, estudia medicina. Y si quieres ser mi amor, espérame en esquina. ¡Ah! 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 Si quieres ser doctor, estudia medicina. Y si quieres ser mi amor, espérame en esquina. No, no, no. Prefiero ser doctor. Esa lengua me da miedo. Se parece a la lengua de la china. Mide como dos cuartas. Y la lengua. ¿Ah? Una lengua como de dos cuartas. Ah. Igual a la de la china. ¡Eh! Música suave de nuevo. Música suave, por favor. Música suave. Uno más, baby. Otro piropo. El último. Uno más. Pan es pan. Vino, vino. Aquellos se fueron. Y Oscarito vino. ¡Ah! Pensé que lo iba a decir distinto. ¡Shh! ¡Shh! Quería que te dijera mi Nino. No, yo lo conocía diferente ese. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le querés bailar a Oscarito, baby? ¿Le querés hacer un baile? Obvio. ¡Listo! ¡Sentate, Oscarito! ¡Ah, ni modo, ni modo! ¡Vámonos! ¡Ay, Oscarito! ¡Toma lo tuyo! ¡No acabo! ¡No acabo! ¡No acabo! ¡Toma tu rimón! ¡Campanea! ¡Eso! ¡Toma tu refrescada por la espalda! ¡Campano de Belén Campa! ¡Toma tu campanazo! ¡Toma tu campanazo! ¡Ya, ya, ya! ¡Toma lo tuyo! ¡Toma lo tuyo! ¡Sento! ¡El sector! ¡Toma tu pata! ¡Sí, sí! ¡Esta es ranita! ¡Es chiquito como el de una ranita! ¡Yo lo vi! ¡Fue turbio eso! ¡Fue turbio! ¡Cama, cama! ¡Eso fue turbio! ¡Sí, sentiste, sentiste! ¡Sentí un tablón y sentí campanas ahí! ¡Sintió las tablas del campanaje! ¡Sí! ¡A ver! ¡Le quiero dar un besito! ¡Le quiero dar un beso! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Señor director! ¿Sigue desbloqueado el beso en el ombligo? ¡Sí! ¡Dice que sí! ¡Dice que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo se lo quiere dar? ¿En la cabeza? ¿En el cachete? ¿En el pescuezo? ¿En el pecho? ¿O en el ombligo? ¡En el ombligo, mi amor! ¡Ay! ¡Dice que sí! ¡En el ombligo, mi amor! ¡Dale, carito! ¡Tranquilo! ¡Mira a Silvio! ¡Mira a Silvio! ¡Qué mola acomodar! ¡Altate ahí! ¡Subite la camisa! Este es tu objetivo, esas pelotas que están ahí ¡Está listo! ¡Vámonos! ¿Qué beso más largo? ¿Estás lista, baby? ¡Sí, mi amor! ¡Vámonos, mi amor! ¡Ah, cómo se mueve! ¡Coliana, coliana, coliana! Juliana, 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 Juliana Juliana, 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 Juliana Juliana, 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 Juliana Juliana, 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 Juliana Juliana, Juliana, Juliana Dios mío Felicidades Mami Ok Llega Filete, vení Hola, muy buenas noches Sí, 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 sí Calmate, calmate ¿No sabés que vivimos que están en Los Ángeles? Espero que me manden el envío Porque si no, les voy a demandar Chochos Pero calmate Mira, mira, vamos mitad y mitad Yo te voy a dar la otra mitad, no te preocupes Está bien, pues ¿Te lo sabe el corito? Me hace el coro Nada más Nada más el coro ¡Vámonos! ¡Está mi canta de feliz! ¡Juega los cuadros, juega los cuadros! ¡Ay, qué rico! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Juega los cuadros, juega 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 los cuadros. La panzona, son malos los de Facebook, dicen que parece que se comió un brownie, ¿con qué? No sé, chocho, una torta de brownie, un brownie, dice, una gerardo, no sé de qué, una gerardo, panamis, te sabes el coro, panzoncita, no te la sabes completa, solo el coro, ¿está lista? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Háblase para la panzona! Ok, vamos a sacar a la primera ganadora de acá, de este league. Antes de sacar a la ganadora, las dos tienen que bailar Agüita de Coco, ¡vámonos! 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 la filete baila hasta los comerciales listos no le aplaudan a la misma ni le griten a la misma vámonos aplauso para el filete aplauso para la persona la mano de tal ella que la choque son una tremenda participante ahí te están molestando en facebook todo lo que ponen molestadera la gomita mágica ahí el brown y toda esa vara le querés mandar saludos a alguien esto es en serio tiene premio en segundo lugar tiene un premio espérate saludos pues porque me quitas pero a mi primo que está en los ángeles nueva york ustedes no entienden pero está bien saludos a mis primas que están en los ángeles de bayor a mi esposo bayor que lo amo con toda mi vida a mi alma a mi corazón él sabe que se la pego pero no importa tócalo 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 por allá baby por allá baby y la ganadora la ganadora la ganadora rica y soñada apropiose que en el ángeles de la gomita 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 celestial por favor el premio de parte de quien de cisne de acero y esperate esperate que falta también por parte de abrilo abrilo mire que bueno ah wow eso es para los maquillajes para los maquillajes y tener premio en efectivo por parte de costa azul cortesía de costa azul eso 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 por parte de cisne de cero esta comisquera la caja marlon tamarlon baby le querés mandar saludos a alguien le querés mandar saludos a alguien a como le había dicho a mis amigas que si me subía y ganaba le iba a mandar salud la primera es leticia mi mejor amiga vielca laura saludos a mi mamá porque me decía ay ay vas a dejar al chubín botado otra cosa a la gente que pone comentario feo sobre mi me vale verga mi vida mi vida es mía yo hago lo que quiera y que fue 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 y que fue